¡Ey! Esta es la América que mejor se mueve Y estos son los teams hechos para tanto movimiento ¡Cimarrón! ¡Cim, Cim, Cimarrón! ¡Cim, Cim, Cimarrón! ¡Oye! ¡Cimarrón! No se mueven a su sitio Aunque tú no te estés quieto ¡Cim, Cim, Cimarrón! ¡Cimarrón! ¡Cimarrón aguanta lo que le eches Sin perder nunca su forma! ¡Cim, Cim, Cimarrón! ¡Cim, Cim, Cimarrón! En cualquier pospida, en cualquier posición Tu cuerpo está suelto, tu cuerpo está libre En Cimimarrón ¡Cimarrón! Los jeans que mejor se mueven